No pasaba de los veinte, el mayor de los tres chicos, que vinieron a atracarme el mes pasado. Subvenciónanos un pico y no te hagas el valiente, que me pongo muy nervioso si me enfado. Me pillaron diez quinientas y un peluco marca Humera, con un pinto de cocina en la garganta. Pero el disco se dio cuenta y me dijo, oye colega, te pareces al Sabina, ese que canta. Era una noche cualquiera, puede ser que fuera trece, que Marta pudiera ser que fuera Martes. Solo sé que algunas veces, cuando menos te lo esperas, el diablo va y se pone de tu parte. Este encuentro hay que mojarlo, con jarabe de litrona, compañeros antes de que cante el gallo. Tranquilo, tronco, perdona, y un trago pa' celebrarlo, los tres chivanas al culo de caballo. A una barra americana me llevaron por la cara, no dejaron que pagara ni una ronda. Controlaban tres fulanas, pero a mí me reservaban, los señatos de baruja a la cazonda. Nos pusimos como motos, con la birra y los canutos, se cortaron de mi pecho algo más fuerte. Nos pusimos unas fotos, de cabina en tres minutos, parecemos la cuadrilla de la muerte. Protegidos por la noche, cogieron prestado un coche, me dejaron en mi kelly, se borraron. Por las venas de la noche, en rollas sellándonos una copla guapa de las tuyas, me gritaron. Me devolvieron mi tacto, con un guillo mi dinero, la cadena, la cartera y el reloj. Yo que siempre cumplo un pacto, cuando es entre caballeros, les tenía que escribir esta canción. Mucha, mucha policía, mucha, mucha policía, mucha, mucha policía. Hoy venía en el diario, el careto del más alto, no lo había vuelto a ver desde aquel día. Escapaba del asalto, al salir de un millonario, y en la puerta le esperó la policía. Mucha, mucha, mucha policía, mucha, 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 mucha policía.